El día de hoy votaremos quién es mejor Leonel Messi, que mira bobo O Cristiano Ronaldo, sí Así que en este momento comenta debajo de este video Quién crees que es el mejor Y si eres del equipo de Messi, deja un me gusta Pero si eres del equipo de Cristiano Ronaldo, suscríbete al canal Vamos a ver quién gana, ¿no? Vean nada más lo que acaban de construir justamente en frente de mi casa Se ha venido a vivir un futbolista Y obviamente robaremos su vehículo millonario Mala idea mudarse a mi vecindario, ¿no? Ahora mismo vamos a visitarlo, vamos a ver qué vehículo es Pero sobre todo también a conocer al futbolista, ¿no? Que se acaba de mudar aquí a mi casa Tiene seguridad a no más poder Vean esta locura Pero obviamente el Tito Franklin viene preparado Ok, hay varios elementos de seguridad En la entrada veo varios Veo unos que están platicando por ahí Otro en el gimnasio En cualquier momento van a bajar mi dron Y veo el auto Vean esta locura Está justamente ahí Me voy a acercar lentamente ¡Wow! Ese auto será completamente mío Lo malo es que hay demasiada seguridad Voy a hacer un poco de zoom Ese es Neymar Jr. Creo que lo que voy a hacer es entrar en modo sigilo Muy silenciosamente Entrar sin ser visto Y creo que tengo el lugar indicado para entrar Va a ser justamente por aquí Por la entrada principal en silencio Ahí está El tipo está platicando con el otro tipo ¿A poco voy a entrar? ¿Es en serio? Y aquí está el vehículo Y vean esto También tiene otro aquí en modificación Vean Como que tuvo un accidente ¿No? Lamentable Casi pierde la puerta El cofre Vean esto Increíble Vamos a... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! Franklin Franklin ¿Estás bien? ¿Qué rayos sucedió ahí? Así me asusté Está cerrado el carro No puede ser ¿Tendré que conseguir las llaves? Tenemos que llegar hasta donde se encuentra Neymar Jr. Para obtener las llaves Simplemente tengo que cruzar toda la casa al parecer Ahí está un guardia de seguridad Saco mi bat Y... ¡Lo siento, Pedro! Ahora mismo tendré que seguir en modo sigilo, gente Probablemente nadie se ha dado cuenta Ahora mismo vamos a bajar de aquí Tenemos que terminar con un guardia que estaba en esta parte Ok, al parecer se movió el lugar, ¿no? Ey, ¿dónde están los guardias? ¡Oh! ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me detectaron! ¡Oh, no! ¡Me vio! ¡Bombo! ¡Oh, ahí está! Por acá debería haber otro No, está vacío Tengo que apresurarme Se han dado cuenta que estoy en la casa Yo lo absolutamente todo Tenemos que conseguir esas llaves Y vamos a ver si se dieron cuenta o no Vamos a ver... ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Lo están cubriendo! ¡Lo están cubriendo! Lo siento, bro Necesito las llaves ¿Neymar? ¡Oh! Yo era tu fan ¡Oh! ¡Las llaves! Ok, bien Perfecto Las tenemos Vámonos aquí antes de que sea tarde Salimos despacio Así no era el plan Pero bueno Es lo que hay, ¿no? ¡Oh! ¡Los guardias! ¡Los guardias! ¡Oh! Salieron volando Tomo el vehículo ahora mismo Crucen los dedos ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Obviamente esto no iba a ser tan fácil ¿Verdad? ¡Oh! ¡No! ¡Rayos! Puedo apagar el fuego ¿Estoy seguro? Creo que puedo apagarlo Llegando a mi casa ¡Vamos! Apágate ¡Y ahí está! ¡Los salvamos! Nos bajamos del vehículo ¡Intacto! Como ¿Nuevo? Hemos llegado a la zona Y vean esta mansión O sea Así es gente Es nada más Y nada menos Que de Lionel Messi Estoy pensando en la forma En la cual vamos a entrar a esta mansión ¿No? La verdad es que se ve bastante fácil Pero seguramente sí Tiene mucha seguridad Entonces tenemos que aterrizar esto Creo que voy a entrar Por el agua En modo sigilo O podría ser lo siguiente Que es justamente subir Muy, 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 muy alto Y lanzarme para que idas justamente Arriba de su techo Vamos a intentarlo Vamos a ver si funciona 3, 2, 1 ¡Vámonos al aire! Por favor que el helicóptero caiga en el agua Que caiga en el agua Y ahí está No hizo absolutamente nada de ruido Y en ese momento Lo he logrado He caído en el techo De la casa De Lionel Messi La seguridad Vamos a ver que onda ¿No? Aquí tenemos a un tipo Resguardando la isla Tiene una pequeña isla Por aquí No manches Es una mega mansión ¿Eh? Y un helicóptero que había visto ¡Oh no! Aquí está Y obviamente Creo que se viene en este momento ¿No? Ahí tenemos a su guardia de seguridad Hmm Ok Tenemos que buscar ese auto Al parecer estamos en la sala Y tenemos a otro guardia de seguridad Y vamos a ver Tiene un helicóptero ahí ¿Qué locura es esta? Ok Ya lo vi Me lanzaré a esa alberca Creo que no llamaré la atención de nadie ¿Saben? Creo que lo estoy haciendo bastante bien Nos lanzamos a la alberca Perfecto Ahí está Ahí estamos Creo que encontré las escaleras Chicos Vamos a ver Y sí Oh 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 Ok Ok Tenemos más seguridad por aquí Tenemos ese sujeto Aquí está No lo puedo creer Es impresionante el vehículo Vean nada más esto Tenemos ese guardia de seguridad por ahí Obviamente estoy en super modo sigilo Nada más que cuando lo prenda Hará mucho ruido Vamos a ver si prende Vamos No hagas tanto ruido Ok ok Nadie se ha dado cuenta Me detectaron No Oh wow ¿Qué pasó allá atrás? Oh increíble Oh no Oh no Van a terminar conmigo Tenemos que apresurarnos Tenemos que salir de aquí Salimos de aquí Y creo que había un guardia de seguridad en la entrada Vamos Vamos Vámonos Ahí estamos Tenemos el vehículo Uy Intacto Bueno Un poco Al final me detectaron Pero lo importante es que lo tenemos con nosotros Y es sumamente épico Vaya robo ¿no? Vaya robo profesional Salió sumamente bien Ahora es momento de probar esta belleza ¿no? Mi nuevo auto deportivo ¡Qué tan se vamos! Jeje Vámonos Sí ¿Qué mira Bubo? ¿Qué mira Bubo? Ahí está Hemos llegado No Está lo que todo un pequeñito choque Tendré que cuidar más mis vehículos ¿no? Pero bueno Vamos a por los siguientes futbolistas Nos estamos acercando lentamente al lugar Voy a llegar como si fuera un invitado Tranquilamente Ellos no saben absolutamente nada Así que estoy viendo el edificio Está justamente enfrente de nosotros Y el vehículo Podría entrar muy tranquilamente Pero me ocupo deshacer de la seguridad que esté en la zona Así que voy a aterrizar como si fuera un invitado Algo tranqui Normalito Y sí Está la fiesta Todo lo que da ¿eh? Ahí estamos Bien Pero lo que voy a hacer es estacionarme justamente de lado Apagar el helicóptero antes de que venga el sujeto Y me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Vean eso El tipo me está buscando Se los dije Jejeje Vamos tranquilitamente Vamos Oh no 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 viste nada Jejeje Sí gente Me detectaron Me detectaron Me detectaron No importa Vamos a hacer esto rápido Vamos a hacer Corra señora Jejeje Corra por su vida Pum Ahí estamos Es que como se dieron cuenta Si venía en modo sigilo Vamos señorita Huya 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 Jejeje Y al parecer la única subida es por aquí Me quiebro a ese tipo Y empezamos a hacer esto Nadie se mueva Nadie se mueva Oh Vean a quien me he encontrado ¿Quién me está dando? Pum Vean a quien me he encontrado chicos Vean esto Ey ¿Por qué tantas chicas? Guapo Jejeje Y obviamente por lo que venimos Es el mega auto Wow Pero ¿Por qué lo tenía aquí arriba? Puede haber tenido un estacionamiento ¿No? Jejeje Bueno no importa Vamos a hacer esto ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? Oh Impresionante Robo en las alturas Salió bien eh Soltamos el vehículo Nos lanzamos del helicóptero Ya no funciona Abrimos paracaídas Por favor dime que el auto está bien Sí El auto cayó bien Robo en las alturas No salió muy bien Pero miren Lo importante es que tenemos el auto No ha reventado Y eso está fenomenal Uy Vean esto Hogar Dulce Hogar Sí está un poco destruido Demasiado diría yo Pero bueno Le cerramos la puerta No me lo vayan a robar Uy Está muy destruido Bolita 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 Eh Eh Me está siguiendo Eh Me quiere golpear Policía ¿Qué está pasando aquí? Oigan yo solamente estaba jugando fútbol Creo que se enojó porque probablemente pensó que quería entrar a esta mansión ¿No? Ok Tengo que ocultarme Tenemos que lanzar el dron Ver de quién es esta ultra mega mansión Y por qué tanta agresividad ¿No? Ahora entiendo absolutamente todo Vean a la mansión que vamos a entrar en este momento Uy 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 Y esto sí que se va a poner bueno La casa es increíble Y esperen un segundo Creo que veo a alguien ahí Oh No ¿Saben quién es? Perfecto Creo que el tipo ya no va a venir Así que voy a tomar este carrito de golf Entraré con mucha cautela Oigan no sube No sube No sube el carrito de golf Vamos Hasta aquí llegó el carrito Ahí se va para atrás Oh no Sigo simplemente por aquí Oh no Han detectado Me han visto en las cámaras Rayos Bueno tendré que golpearlo ¿No? Tendré que acabar con él Pum Pum Sal de ahí Sal de la palmera Pime Órale Soltando golpes Fantasma ¿No? Ahora mismo vamos a movernos Nos movemos para que el tipo saliera Y ahí está Ahora sí vamos a darnos con todo Pum Pum Vámonos Ok Latamos los pies y las manos Para que ya no se pueda mover Cada vez estamos más cerca Y obviamente hay más seguridad Porque nos estamos acercando al objetivo Y justamente ahí enfrente es de lo que estaba hablando Vean Ya me detectaron Ya me detectaron Allá al fondo hay otro Pero va a ser muy rápido esto Uy ¿Por qué tiene un avión allá arriba? Eso Eso me interesa ¿Eh? Y un jet por ahí Y Esto es una locura Ahí está el bicho Bicho Jugamos un partidito Por favor Ahora mismo vamos a vencer a este sujeto Un golpe será más que suficiente Y Pum Por favor Que no voltee el bicho Que no voltee el bicho Vamos Oh No 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 bicho Oh Bicho lo siento mucho Lo siento mucho Bicho Solamente vengo por tu carro Lo siento Tenemos al bicho gente Este era el último carro Ahí está Lo hemos conseguido Vámonos No es cierto Oh no bicho Salimos de aquí con el auto El bicho lo tenemos que dejar ahí ¿No? Vean esto Si quieres escapar No lo vas a lograr ¿Eh? Ahora sí Tenemos nuevo auto Y vean esta locura de auto